En Haga estamos de manera permanente observando cada una de las acciones y en esta acción en específico, sí creemos que el gobierno federal, específicamente el hermano López Obrador, está faltando a la promesa de campaña porque la promesa de campaña decía primero los pobres. Y aquí es muy evidente que el tema del agua a la que se lo quieren llevar para favorecer empresas en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Yo en la mañana participé con ellos, hubo una reunión en Delicias, hay otra reunión ahorita en la tarde a las 5. Yo les estoy diciendo que necesitamos hacer algunas otras acciones más importantes, de más contundencia porque sí hemos tenido reuniones, el viernes tuvimos una reunión importante donde había 200, 250 gentes, platicamos mucho acerca del tema. Estamos nosotros en la disposición de llevar a cabo las negociaciones de manera tranquila porque esto pudiera generar hasta una cierta inestabilidad social porque al final del día el gobierno federal quiera venir y de alguna manera golpear el centro sur del estado, que son todos los municipios estos que ya se comente desde San Francisco de Concha y Natoquinaga. El golpear estos municipios, el llevarse el agua y vulnerabilizarlos en su economía nos va a generar un problema no solamente en esta región sino en el estado. Entonces nosotros la posición que estamos observando ahorita es esa, ya el golpearnos de manera directa, el estar ya acechándonos para en cualquier momento abrirle a la compuerta, no lo vamos a permitir. Ahorita estamos, digamos, unidos y convocando cada vez a más gente, la gente se está reuniendo. Ya el día 12 de febrero estamos convocando físicamente a las 9.30 de la mañana ahí en las instalaciones de Boquilla, ya va gente de toda la región, de todo el distrito de Riego, el módulo 1 y el módulo 2 también ya van a ir. Entonces en ese tenor vamos a estar y no vamos a permitir que el gobierno federal nos quiera llevar y como te decía tratar de negociar nuestra pobreza a favor de otros empresarios ricos de otros estados del país. ¿Se está utilizando la Guardia Nacional entonces para, bueno, dándole otro uso pues a lo que puede crear la Guardia Nacional? Lo que pasa es que a través de ella están tratando, nosotros sentimos que están tratando de amedrentar ahorita para vulnerabilizar el tema y luego de llevarse el agua para estos empresarios. Doy un dato así técnico, rápido, que nosotros sacamos, pero que es real. Si ellos en la última propuesta, recordemos que era llevarse 600 millones de metros cúbicos, hablando de la presa a la boquilla, llevárselos y meterlos en Tamaulipo a su nuevo lado. Si tú ese número lo multiplicas por el costo por metro cúbico que tiene de manera industrial es alrededor de 20 pesos. Puede ser más, pero de una manera conservadora es 20 pesos. 600 millones de metros cúbicos por 20 pesos son 12 mil millones de pesos. Si le metes el 20%, que es lo que más o menos las juntas centrales y municipales les cuesta administrar y manejar el agua, en números redondos te quedarían 10 mil millones de pesos. Y ese es el tema, eso es lo que estamos hablando. Al final del día es un tema económico. Es un tema económico. Estamos hablando de agua y del vital líquido, pero al final del día es un tema económico. Y esa fue la reflexión que yo les hice el viernes pasado en la reunión y eso es a lo que los estoy invitando porque el problema es de ese tamaño. El problema es de ese tamaño. Entonces, conforme nosotros entendemos que el problema es de ese tamaño, vamos a entender su insistencia en tratar de llevarse el agua y nosotros el aferrarnos a defender lo que por herencia nos corresponde. Gracias.